En la fecha quinta y sexta avanza el torneo abierto del barrio La Floresta. Sus organizadores así se refieren sobre la competencia en este apetecido campeonato. Asimismo calificaron el alto nivel competitivo que cada día y fin de semana se vive en este escenario deportivo de la Comuna 3. El balance general muy bueno hasta el momento y esperamos que continúe así hasta el final. El equipo Amigos y Amigos lidera la tabla de posiciones del campeonato abierto. El nivel por lo menos el que va liderando la tabla que es Amigos y Amigos muy bueno contra el equipo de la UCC. Fue un partido espectacular contra Clos Urban, contra el equipo de Oro Negro que también tiene una buena nómina. Lo que pasa es que no ha tenido buenos resultados. Freddy García también entregó un balance de cómo transcurre el torneo de veteranos que este fin de semana entra a su etapa final y semifinal. Bueno ya el torneo de mayores de 50 años, próximamente faltan dos fechas para llegar a la semifinal y a la final, ya está prácticamente culminando este campeonato. El acompañamiento de la comunidad es satisfactorio y ya es tradición que los amantes y seguidores del minifútbol acompañen siempre los partidos.